A 33? Todavía no, espera un segundo. Tome el camino largo. Me gusta lo que veo desde aquí. Bueno, ¿Vais a ir a la estrella solteros, señor Mariguez? Claro. ¿Qué duele antes que le pongan la soga en el cuello? Hombre, ¿te olvido que es una buena chica? Y eso es bueno. ¿Para qué has hecho esto? Seguramente sea la secretaria de uno de nosotros. Así sabrá qué tenerse. Es importante que sepan qué tipo de hombre somos. Así ya saben qué tipo de mujer ser. Mucho me temo que va a pasar tiempo a hacer los invitos a tu despedida y soltero, ¿eh? Claro. Esto es una forma física mucho mejor que la mía. Perdone, ¿les está esperando? No duro mucho. Esta es la zona de ejecutivos. Deberían estar separados. Podrán que hay ejecutivo de cuentas y ejecutivos creativos. Todos mezclados. No me preguntes por la diferencia. Estupendo. Si sigues mis consejos o entregas alguno de los errores que yo cometí en su día. Como este. ¿Haces muchos trabajos a pegar allí? No, solo dos. Pero tengo casi una hora de cercanía. En un par de años. Cuando acabe la crisis y si todo va bien, puedas vivir la zona. Como hacemos, necesito dos. Y si deblarte la montación, vivirás donde te dé la gana y vendrás salir de trabajar. Este es tu puesto Yo estoy al otro lado del pasillo Y entre las dos Pues intentaremos alentar a Castillo En la medida de esas posibilidades No sé cuáles son tus objetivos en esta empresa Pero no te pases Que las primeras abiertas Ten siempre en el cajón del escritorio Una petada Es en el Castillo Pero Bacardi Añejo ¿Bacardi Añejo? Eso es cubano, ¿no? Esperamos que sí Intentarte creer que quiero una secretaria Pero el 90% del tiempo Quieren algo a caballo Entre una madre y una camarera Y el otro 10% Bueno Vete a casa Coge un pasador en el mes Con el pelo Desnúdate De la vida Cuáles son tus puntos fuertes Y debes Sé honesta Siempre intento ser honesta Me corto a ti No te dejes asustar por esta tecnología Que en el mundo del señor Le estén pensando Que una mujer De 18 años Esperemos que sí A la hora de la muerte Vete a la tienda Y compra Una agujona de chocolatinas Medio agujona de pintalabios Y sal de baño Te lo explicaré luego Muchas gracias Señorita Romero Por explicármelo todo Toma la madre Ah Ah Y Vamos a trabajar juntas Así que espero Que otro día No se mal Pero si yo tuviera Esas rodillas Tan bonas Encontraría la forma Sala de un partido No sé si me entiendes Hola Hola Eres nueva, ¿no? Creo que ya conoces La respuesta a esa pregunta Vale Muy bien Mira Tu desgaste se lo ha estado ¿No? Ha estado muy mal Pero es que Todo fue así Ya me la conociendo Oye Te han enseñado la oficina Porque yo si quieres Te lo apoya No sé qué rollo Esta revisión está en presa Pero puedes ahorrarte Tus intentos ¿De acuerdo? Conmigo no va a funcionar Punto No voy a liarme Con un ejecutivo De tres al cuarto No soy ejecutivo Pues con un creativo tampoco Tampoco soy creativo Pero si quieres me voy Está bien Está bien Si no eres ejecutivo ni creativo ¿Qué eres? Soy escritor Escritor Sí, como Hemingway Y Hemingway trabaja aquí No, a ver No seas boba Algún día Seré como Hemingway Pero de momento Trabajo aquí Me llamo Marcos Muy bien Marcos Yo me llamo Marga Marcos, ¿tú no eres de cronea? Sí, bueno De valor Me vas a tener que me llenar Bueno Sí que está bien, su padre Y aquí llega nuestro Ingrid Prodigio Ya conozco a Pedro Hernández Que va a ser su ejecutivo de cuentas Si se decide de quedar con nosotros Y el chico apuesto es Jesús Castillo El mejor director creativo del país O al menos de esta habitación Encantado soy amigo Pablo O como lo siento Soy Marta Borrera Encantada Eh, me perdones Esperaba Esperaba que fuese un hombre Sí, mi padre también Pero esto es lo que hay ¿No es usted? La Fusborkate Del departamento de arte Claro Uno de nuestros mejores talentos Bueno, ¿por qué no nos pongamos cómodos Y la señorita Borrell Nos cuenta lo que tenía en mente? Perfecto Muy sutil ¿No lleva puesta tu camisa? No me hizo falta Encontrar a alguien en contabilidad Que llevamos su misma talla Bueno, lo que quiere decir Jesús Es que a través de una planificación Adecuada en los medios Incluso lo anuncia en Top Chef Si se lo puede permitir Podemos incrementar el valor de la marca Y luego con una campaña de cupones En publicaciones femeninas Podemos incrementar sus nuevos clientes Y lo que hagan con ellos una detallita Es cosa suya Señor Castillo Nuestra tienda atina más de 60 años Compartimos una pared con el corte inglés del sol En serio Cupones Los cupones funcionan Creo que su padre estaría de acuerdo conmigo Quizá por eso no esté la aquí Porque acabamos de tener Nuestro peor año en ventas En toda nuestra historia Así que supongo Que lo único que importa Es lo que yo piense Señorita Borrell ¿Por qué vino usted a nosotros? Hay otras agencias Que a lo mejor están mejor dotadas Para lo que... Si quisiera tener como ejecutivo Alguien cuyo abuelo le vendió Un perro a mi primo Me habría quedado donde estaba Sus estudios de mercado También recomendarán cupones Pero señorita Borrell No son solo los estudios del mercado También las amas de casa Quieren cupones No me interesan las amas de casa ¿Y qué tipo de gente le interesa? Su gente, señor Castillo Gente a la que no le interesan los cupones Se los pueda permitir o no Gente que venga a la tienda Porque es cara Evidentemente No compartimos opiniones ¿Como el cliente siempre tiene la razón? Caballeros Creía que podían hacerlo ustedes Mucho mejor que esto Mastretai asociados Tiene fama de ser inmodora Se está saliendo del tiesto, señora Si no le importa Señorita Por favor, Jesús No saquemos las cosas de Quircio No veo ningún motivo Para que no podamos llegar a un acuerdo ¿Un acuerdo sobre qué? Sobre atraer a gente A una tienda porque es... Cara A Chanel parece funcionarlo bastante bien Borrell no es Chanel Porque usted lo dice Lo que el señor Castillo quiere decir Es que Chanel es un lugar diferente Es francés, es europeo No es... ¿Una tienda de diseño catalana? Exacto Tenía razón, Rodolfo Vuestra única preocupación Somos los clientes Esto es ruido Jesús, por favor No pienso permitir que una mujer me alese La reunión se ha acabado Buena suerte, señorita mujer